¿Qué onda pebetas y malevos? Hace 3 años hice el video de la racha de Viloni en luchas individuales A pedido de algunos, o mejor dicho de uno en especifico Llega por fin la racha de luchadores en luchas de duplas Sin contar las luchas de padrinos que cuentan como individuales Comenzando justamente con el campeon del pueblo Esto es muy complejo porque un luchador a veces puede ganar una lucha de esta modalidad Gracias a que su compañero la definió Por eso vamos a ser más detallistas Vamos a empezar hablando del historial de Vilo con duplas rivales Hubo dos equipos que se enfrentaron más veces a Viloni Una fue la famosa dupla del terror conformada por Cara de Máscara y Zodrak El rockero se enfrentó a esta dupla por primera vez en la fecha 14 del tercer torneo Perdiendo el combate Este resultado se repitió en la fecha 4 del siguiente En su regreso al cuadrilátero tras el ataque de los falsos reyes magos Pero el rubio de Villa Urquiza les ganaría fechas después en la 17 Aunque volvió a perder en la 22 Y sufrió la misma suerte en la penúltima fecha del tercer torneo de duplas En conclusión quedó en desventaja con solo una victoria ante 4 derrotas La otra dupla con la que tuvo más luchas fue la de los gigantes Goruta Jones y la masa Todo comenzó en la fecha 2 del mencionado torneo de duplas Donde pudo hacer poco y nada debido a la lesión causada por McFloyd en la final del cuarto torneo En ese momento hacia dupla con Ophidius El resultado fue derrota Y ese es el mismo resultado en la siguiente cuando ocurrió el cambio de equipo que ya mencioné más de una vez Pero Villoni los derrotaría primero haciendo un vuelo sobre Goruta Y después frenando el mandoble de la masa para luego hacerle una sumisión Aunque después fueron eliminados en la semifinal Más de un año después volvería a enfrentarse con la dupla del canadiense y el costarricense En el programa especial de 2010 El y Dorival aprovecharon que se pelearon entre sí para ubicarse encima de ellos en puesta de espalda Y así ganar el combate Por lo que el resultado fue de un 3 a 2 en contra del rubio El resto de rivalidades fueron de solo una o dos luchas Empezamos con la dupla de Goruta y McFloyd El canadiense debutó en el show haciendo dupla con el escocés en la fecha 8 del segundo torneo Y Villoni debía enfrentarse a ellos El campeón del pueblo no fue rival para esa montaña de músculos Pero luego derrotó a esta dupla en la última fecha del cuarto campeonato Por lo que tenemos un empate El mismo resultado ocurrió con una de las duplas más fuertes del programa O sea McFloyd y el teniente Morphy Villoni y Musambe fueron eliminados por la dupla del mal en las semifinales del segundo torneo de duplas Pero luego con el guerrero Ayanty consiguieron una victoria ante ellos en la fecha 9 del cuarto torneo Villoni se enfrentó a la dupla de Tito Moran y Goruta Jones en la fecha 4 del sexto torneo En la famosa lucha basura el primo se metió para atacar al rockero Y la lucha terminó en derrota cuando Tito Moran agarró el teléfono y atendió El mismo resultado se dio en la fecha 18 del siguiente Cuando el colectivero le puso una sopapa en la cara para quitarle la respiración Obteniendo así un 2 a 0 en contra ante este equipo Después tuvo sus únicas luchas ante otras duplas a las que él venció Rottweiler y Utur Javibi en la fecha 8 del primer torneo Ante el hombre perro y Karnak Chain en la fecha 12 Ante Nube Oscura y Chulo en la fecha 21 Ante el mariachi y Mario Moran en la siguiente Ante el colectivero y Torti en la fecha 3 del segundo torneo Ante el misionero y McFloyd en la fecha 9 Ante Roth y Dimitri Kasov en la fecha 11 Ante Torti y el leñador ruso en la fecha 19 Ante el debutante Cara de Máscara y Ophidius en los cuartos de final del segundo torneo de duplas Ante Tito Moran y Rottweiler en el comienzo del tercer torneo en el que debutó Chucho Baygorria Ante el teniente Morphy y Mosca en la fecha 5 del tercer torneo de duplas Después entre las fechas 7 y 10 de este campeonato Luchó contra duplas de luchadores buenos y les ganó a todos A Dorival Santos y a Ophidius en la fecha 7 A Delivery Boy y Hip Hop Man en la 8 A Chucho Baygorria y Fabrizio Delmonico en la 9 Y a Ron Doxon y Beto Segovia en la 10 Venció a Tito Moran y a Mugre en la fecha 6 del séptimo torneo Y ante sus primos en la fecha 25 en aquella lucha mixta Empató ante la dupla de McFloyd y Dorival en la fecha 15 del segundo torneo Y ante Guruta Jones y el Dr. Calambre en la fecha 26 Tuvo una lucha sin decisión ante su archirrival La Masa y Rottweiler en la única jornada del primer torneo de duplas En el que tuvo que combatir con un cuello ortopédico Por supuesto, también tuvo únicas luchas con equipos que lo vencieron a él Con Mario Moran y Utur Javivi en la fecha 15 del primer torneo En aquella wrestling machine alterada Con McFloyd como compañero Con Nube Oscura y Zamor en la siguiente Con el Teniente Morphy y Torticolis en la 23 Ante Guruta y Dorival en la fecha 16 del siguiente Ante Tito Moran y Morphy en la fecha 15 del tercero Ante Valut Kuniescu y Rottweiler en la fecha 4 del tercer torneo de duplas Ante Moran y Torti dos fechas después Ante el primo y el debutante Van der Hoyssen en la fecha 9 del último campeonato Ante Moran y Mosca en la fecha 12 Y ante Valut y Van der en la 20